Fluent Spanish Express Podcast, episodio número 103. Muy buenos días, esto es Fluent Spanish Express Podcast, el podcast para aprender, para practicar y mejorar vuestro español todos los días de lunes a viernes. Un nuevo episodio donde comparto contenidos, con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy, jueves 28 de octubre de 2021, episodio número 103 de Fluent Spanish Express Podcast. Y ya sabéis, durante toda esta semana tenemos a diferentes estudiantes que nos cuentan su experiencia con el español. Pero antes, mi nombre es Diego Villanueva, ya lo sabéis, profesor de español y director de la Academia Online de Español www.fluentespanish.express donde podéis encontrar contenidos para aprender y mejorar vuestra fluidez hablando español. Todo ello con lecciones de cultura, de costumbres, cómo vivimos los españoles, cómo pensamos y las expresiones que utilizamos los mativos. Y en cada lección, vídeos, audios, textos y además actividades y preguntas en todas y cada una de las lecciones. Y vamos ya con la entrevista de hoy. Hoy tenemos un invitado muy especial, sobre todo porque llevamos ya muchos años trabajando juntos como profesor y estudiante en este caso, pero estoy muy contento de darle la bienvenida a Marcin Pospietsch, periodista, presentador de radio y podcaster. Imaginaos todas las cosas que he aprendido a lo largo de todos estos años de él, de toda su experiencia trabajando con el medio de la voz. Así que muchas gracias por estar aquí, Marcin. Muchísimas gracias por venir al podcast, a Fluent Spanish Express Podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme. Bueno, pues voy a hacerte algunas preguntas sobre tu experiencia con el español y, bueno, nos gustaría saber cuánto tiempo llevas practicando español. ¿Cuándo empezaste con el español? Creo que empecé a estudiar español hace siete o ocho años, pero sí, no he estudiado todo el tiempo y tenía pequeñas pausas cuando estudiaba español. El primer profesor de español fue un profesor desde Cuba y en esta época yo vivía en Varsovia y trabajaba en la radio. Sí, y tuvimos como dos horas cada semana con mi otro compañero, pues estuvimos los tres chicos. Sí, y yo puedo decir que empecé desde cero porque recuerdo mi primera lección que él, que es Eduardo, se llama Eduardo, este profesor de Cuba. Él no, ahora quiero, ahora pienso que habla un poco mejor polaco, pero en esa época él no sabía cómo hablar ni una palabra en polaco y nosotros, yo y mi compañero no hablábamos, sí, en español. Pues esto fue un poco difícil, pero sí, esto también fue una ventaja porque tuvimos que hablar y aprender más rápido y comunicar, que es, en mi opinión, algo más importante en el idioma, sí. Sí, porque por eso estudiamos cada idioma, para comunicar y, sí, intercambiar nuestros pensamientos. Ajá, y bueno, unido un poco a esto que acabas de decir ahora, ¿cuál fue o cuál el motivo por el que tú decidiste aprender español? O sea, ¿por qué dijiste hoy en día voy a buscar un profesor, voy a practicar español? ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? No hay razón muy concreta, pero siempre a mí me gusta muchísimo, gustaba muchísimo España, la cultura española y creo que he visto todas las películas de Pedro Almodóvar y no sé por qué, pero me gusta, por ejemplo, flamenco, la música, el sonido del idioma. Es como con amor, no sabes por qué, no sabes por qué, no sabes por qué, y esto fue chistoso porque he visto una película que se llama Habana Blues, que es sobre los músicos, que es sobre los músicos, el grupo de músicos en Cuba que quieren salir de la isla y, sí, es, en mi opinión, película maravillosa con música genial. Y yo recuerdo que he visto esta película y decidió que necesito ir a Cuba y después empecé a buscar a profesor de español y la primera persona que yo encontré en internet fue un chico de Cuba. O sea, que eso era una señal. Sí, 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 yo traté esto como un señal que necesito hacer esto porque el mundo me dice que tengo que por algún motivo, no sé, continuar con eso y no puedo acabar. Sí, sí, y después yo recuerdo que me fui a Estados Unidos para trabajar y para ganar dinero, pero yo quería ganar este dinero para viajar a España el próximo año porque yo quería hacer Camino de Santiago. Ajá, ¿qué le hiciste? Sí, 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 y lo hice y sí, y esto también fue una experiencia maravillosa en mi vida porque encontré muchísimas personas y buenísimas y también ahora todavía tengo un amigo muy cercano que vive en la Coruña, en España, y que es Javi. Ajá, saludos para Javi. Sí, sí, un abrazo para Javi y sí, y también la cultura, los paisajes, tú vives en el norte de España, no tengo que decirte cómo es y es maravilloso, es maravilloso. Sí, de acuerdo. Y por eso también, por eso es porque estoy estudiando español. Muy bien, bueno, y hablando un poco ahí de cosas, estamos hablando de cosas buenas, todo lo que tiene que ver con eso de querer aprender el español, de los viajes a España, de todo lo que te parece maravilloso, también en este camino que es el aprendizaje hay dificultades, ¿no? Hay problemas, ¿y cuáles son esas cosas que a ti te cuestan más o que con las dificultades más grandes que has tenido o que tienes con el español? Mi problema es que, como sabes, trabajo bastante mucho y sí, yo sé que no es justificación, pero no tengo tiempo para estudiar, por ejemplo, cada día. Pues yo trato, por ejemplo, en cambio de estudiar, como por ejemplo una hora de gramática o vocabulario, yo trato de escuchar podcast, por ejemplo, Cinco Continentes, RTV, que es el programa sobre el mundo y es en español, obviamente. Y sí, por desgracia, no tengo tiempo o no puedo y es mi culpa estudiar como yo quería. Y sí, yo quería estudiar cada día por, no sé, 30 minutos por lo menos, pero ahora es un poco difícil con la vida en la familia y con el trabajo y con el podcast y con muchísimas cosas. Pero sí, tengo nuestras lecciones que es bueno para mí, porque yo sé que yo hago muchísimos errores en español, pero creo que mi español está mejorando y ahora estoy, es más, ¿cómo se llama? Más fluido. Más fluido, sí. Sí, es más fluido. Bueno, y sobre todo, y sobre todo tú, ahora que hablabas de escuchar podcast y de escuchar cosas, también que tu nivel de comprensión en español es, bueno, me ocurre con muchos estudiantes y es una tónica general, pero tu nivel de comprensión auditiva es brutal. O sea, es niveles de porcentajes casi de 100% de todo lo que escuchas, que entiendes casi la mayoría, ¿no? Muchas gracias. Y creo que es también porque yo, si puedo, si tengo tiempo, estoy escuchando la radio español, que también a mí me gusta, la música, la forma de conducir el programa. Sí, sí, yo lo trato de hacer casi cada día, sí. Y también entrevistas en YouTube con, no sé, personas importantes en España, sí. Y esto funciona para mí. Muy bien. Y bueno, ahora volvemos otra vez a lo bueno. Ya hablamos de las dificultades, vamos a ser positivos. Ese momento, cuéntanos ese momento en el que sentiste que realmente el español era útil para ti o que te sentiste, digamos, de alguna manera muy cómodo utilizando lo que dijeras, joven, que estoy aquí hablando español, me encanta esto, no sé. Sí, eso recuerdo perfectamente porque creo que fue hace tres años y cuando en esa época estuve trabajando en la radio en Varsovia y me fui a España, a Madrid, para preparar reportajes sobre las elecciones en España, pero también sobre la cultura, sobre cosas que son interesantes, como economía. Recuerdo que también he preparado en España, también sobre la cultura, también sobre que esto fue maravilloso para mí y experiencia maravillosa. Recuerdo que he preparado un reportaje sobre el Rayo Vallecano. Ajá, el Rayo Vallecano. Desde este momento es también mi club y me gusta muchísimo la filosofía de este club. Sí, pero mi español en ese momento, claro, fue peor que ahora, pero yo podría comunicar, grabar entrevistas con españoles en español. Y esto fue muy bueno para mí porque, sí, es que es mejor para la radio cuando, por ejemplo, estás en España y hablas en español o estás en Alemania y hablas en alemán. Y yo sé que puedes viajar todo el mundo y hablar en inglés, pero esto no es así. Es mejor que el radio oyente pueda escuchar cómo la persona habla en su idioma materno, ¿sí? Y por eso también yo recuerdo que he preparado reportajes bastante complicados sobre la situación política en España y después de los resultados de las elecciones. Y también grabé entrevistas con expertos de la política y sí, yo sé que yo, otra vez, yo sé que yo hago errores, pero podría conseguir lo que quería. Es que preparar un reportaje en español y grabar todo en español. Sí, y es bastante fácil porque es cuestión de tu temor y cada persona, creo, tiene este temor de hablar en el idioma que no puede hablar perfectamente. Pero mi experiencia es que, por lo menos en España, todas las personas sabían que yo no soy español y fue maravilloso para ayudarme y para también traducir. Sí, y yo recuerdo que en Madrid yo decidí que voy a buscar el profesor de español otra vez y escribí a mi profesor de Cuba, Eduardo, pero por desgracia o no por desgracia, me respondió que mira, tengo muchísimos estudiantes ahora, estoy trabajando en tres escuelas y sí, y podemos encontrarnos y tomar una cerveza, pero por desgracia no puedo ser tu profesor de español y después yo encontré tú. Aparecí yo, ¿no? Aparecí yo de la nada, bueno, muy bien. Y esto fue muy buena decisión. Bueno, ya para mí también, por supuesto, coincidir contigo, por supuesto, también. Eres casi polaco ahora. Bueno, casi, casi, sí. Y ya, pues mira, pues hablando un poco del tema de los temores, de los miedos que tú dices, para terminar ahí siempre me gusta preguntaros un consejo que dais a otras personas, a otros estudiantes, a todos, porque yo también, como ya sabes, estoy estudiando otros idiomas. Entonces, un consejo que nos das para mejorar tu español o tu idioma o algo que te haya funcionado a ti. Cuéntanos. En mi opinión, ahora es tener lecciones vía internet, como nosotros tenemos, porque es muy fácil, no es muy caro, y no pierdes tu tiempo viajando a las lecciones. Puedes tener lecciones cuando quieres, si no puedes porque algo pasa en tu trabajo, puedes cambiar la fecha y el tiempo de las lecciones y no pasa nada porque estamos en nuestras casas. Además, puedes tener lecciones en tus vacaciones, si quieres, por ejemplo, puedes ir a las montañas o al mar o extranjero y estar en Estados Unidos y tener lecciones con Diego, por ejemplo. Y sí, y es bueno, si no tienes tiempo, puedes mejorar su comunicación y perder o derrotar este temor de hablar, porque necesitas hablar. Y cada lección es más fácil de hablar. Sí, y esto es en primer lugar ahora, en mi opinión. Y esto es, creo, algo increíble, porque cuando yo estaba joven, por ejemplo, en la escuela secundaria o primaria o en la universidad, yo no tuve esta posibilidad. Porque las lecciones, por lo menos aquí en Polonia, de español, fueron carísimas, porque no había muchísimos profesores de español. Y ahora puedes, ahora es fácil, ahora es fácil. Si quieres aprender, no sé, español, chino, alemán, puedes hacerlo. Es tu decisión y todo es fácil. Sí, internet facilita mucho, sí, es verdad que ahora es posible. Sí, es algo increíble. Si sabes cómo usarlo con sabiduría, es maravilloso. Y también, claro, escuchar la música, ver las películas, esto ahora es también fácil. Porque cuando yo, otra vez, cuando yo estaba en la universidad, que fue como 15 años atrás, no había tantas películas en televisión polaca, por ejemplo, en español. No había casi ni internet, realmente. Sí, 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 y por eso. Y ahora, si quiero, yo recuerdo que quería una vez comprar un libro de inglés, hace, no sé, 20 años. Y yo recuerdo que entré a una librería en Uch, aquí donde vivo ahora y vivía en esa época, y el libro en inglés fue carísimo, carísimo. Y ahora, ¿quieres leer en español o en inglés o en cada otro idioma? Es fácil, entras a internet y puedes leer cada periódico que quieres. O escuchar la radio o noticias, películas. Es muy fácil, es muy fácil. Sí, ahora realmente, de hecho, hay demasiados contenidos que a veces incluso... Yo tengo un compañero que suelo decir que, porque él tiene ahora, no sé, 25 años, y él siempre dice que, mira, yo hablo inglés, alemán, y ruso, porque ahora tengo 55 años. Y cuando yo vivía ahora, en la época de internet, creo que yo podría hablar, no sé, 10 idiomas. Porque es más fácil, porque es más fácil, y es tu decisión, es tu decisión, nada más. Bueno, pues nos quedamos con ese consejo, ¿no?, con el de tomar clases, muy bien. Y bueno, ya para terminar, te dejo el micro abierto para ti, para que digas lo que quieras a la audiencia, a los oyentes, que puedes aquí decir lo que tú quieras. ¿Qué nos quieres contar? ¿Qué nos quieres decir? En mi opinión, aprender el idioma es algo muy, muy, muy importante en nuestras vidas. Y yo sé que esto puede ser un poco obvio, pero cuando aprendes otro idioma, no importa qué idioma, no tiene que ser, por ejemplo, español, pero es que tu personalidad cambia de manera positiva, y sí, y cuando hablas español eres un poco una persona diferente que cuando, en mi caso, hablas polaco, o hablas inglés o hablas ruso, es como tener tres, cuatro, dos vidas en una vida, que es maravilloso. Sí, eso es cierto, eso es cierto, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí en el podcast, Marcin, otro día más adelante volverás, si quieres, y hablaremos de cosas también relacionadas seguramente con la radio, con los podcasts, un poco, para practicar también. Bien, bueno, pues muchísimas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, muchísimas gracias por seguir el podcast en Spotify, en Google Podcast, en Podimo, en Amazon Music, bueno, en todas las plataformas, ya sabéis, y también muchísimas gracias a todas las personas que os suscribís a las lecciones en www.fluentespanish.express. Nos vemos en el episodio de mañana, que tengáis muy buen día. Muchas gracias, Marcin. Muchas gracias, gracias por invitarme. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.